¿Por qué adoptan los animales a otras especies? Muchos animales acogen huérfanos de su propia especie y los crían como propios. Pero cuando adoptan crías de otra especie, es mucho más sorprendente. Científicos consideran que lo hacen por empatía. Esta capacidad permite que adopten a otros para aliviar el dolor o hambre en la cría o la soledad en sí mismos. Estas parejas extrañas de animales demuestran que un lazo más fuerte que la amistad los une y juntos pueden hacer la diferencia para sobrevivir. Así que prepárate para descubrir las adopciones más inusuales entre especies. Y para un poco más de diversión, busca nuestra mascota Niso durante todo el video. El orfanato de Nairobi En los terrenos del Orfanato de Animales de Nairobi, en el país de Kenia, dormitan juntos un babuino y un bebé galago. Aunque inusual, esta amistad es tan fuerte como si se tratara de un padre y su hijo. Desafiando la naturaleza, un babuino amarillo de siete meses rescatado en Maralal, que queda al norte de Kenia, adoptó rápidamente a Gaki, el bebé galago rescatado en el centro de Kenia después de encontrarse en el orfanato. El babuino le da a Gaki protección y afecto como si fuera su propia descendencia. Ambos beben leche del mismo cuenco y juegan juntos todos los días. Aunque Kenia tiene un historial de casos poco probables de acogida entre animales huérfanos, este babuino y Gaki han demostrado que todo es posible. La tecnología como madre sustituta En muchos animales es común la conducta de impronta y se da cuando un animal recién nacido se identifica con los que lo rodean, asume cuál es la especie a la que pertenece y se fija en sus semejantes para aprender. Muchas especies usan este tipo de aprendizaje temprano y por eso los animales recién nacidos siguen a sus padres, aunque no sean de la misma raza o especie. Se encuentran contentos y tranquilos cerca de ese animal, generalmente la madre o padre, y ansiosos si el animal no está cerca. ¿Pero qué pasa cuando se han quedado sin sus padres? Un grupo de patitos huérfanos en el zoológico Chester en Inglaterra se encontraban desesperados al perder a su madre, pero los humanos a su cargo se idearon una forma de darles cariño sin alterarlos. Usando lo que encontraron a su lado, aplicaron a las esponjosas herramientas de limpieza para proporcionarle a los patitos la tranquilidad y el refugio que necesitaban, mientras se acostumbraban a ver a las personas. Siempre desinteresados, los plumeros no pidieron nada a cambio. La ardilla a gato Los gatos no son animales que necesitan convivir en grupo o manada, como le pasa a otros animales. El felino de casa puede tener una plácida vida sin la necesidad de compartir su espacio con otro compañero. Las mascotas son tolerantes con otras especies siempre y cuando les demos tiempo para conocerse. Pero a veces, incluso solo con verse por un momento, sabrán que son compañeros o tal vez enemigos. En Ucrania, Belka, una gata cuyo nombre significa ardilla, se ha convertido en madre adoptiva de dos ardillas recién nacidas que fueron abandonadas por su madre. La adopción coincidió con que Belka dio a luz también a sus propios cachorros de gato, por lo que sus hijos y las ardillas compartieron alimento plácidamente. La gata es considerada ahora como una heroína local por haber aceptado tan bien a las pequeñas ardillas huérfanas. Entre orejas y colmillos El perro cumple un rol natural como depredador y el conejo de presa. Por eso, puede ser complicada la convivencia de ambos como mascotas, a pesar de que ambos tienen un carácter amistoso. En San Francisco, Estados Unidos, un labrador de seis años llamado Koa encontró conejitos huérfanos, pero inmediatamente los adoptó como propios. Aunque Koa nunca ha tenido cachorros propios, sus instintos maternales se activaron una vez que descubrió a estos conejitos bebés indefensos. Koa quiere tanto a estos conejitos que restringe algunas de las características de su personalidad para no lastimarlos, como saltar sobre ellos o jugar bruscamente. Adorable, ¿no? Entre depredador y presa La vida en la naturaleza, para los animales a menudo, se describe como una lucha sin fin por la supervivencia, donde el peligro acecha a cada paso. Pero junto a esos dramas diarios de vida o muerte, hay momentos de aparente compasión que desafían una explicación lógica. Una leona, que acechaba en busca de presas, se apoderó de la cría recién nacida de una madre ñu, pero en lugar de cazarla, ella de repente se detuvo, como si estuviera desarmada por la falta de miedo del bebé, la leona se quedó al lado de este pequeño. Y a su vez, el indefenso bebeñú pareciese como si el depredador hubiese sido siempre su madre, acariciándola y todo. Es imposible asegurar por qué la leona decidió perdonar a su presa. Pero algo nos quedó claro, los animales tienen la capacidad de sentir empatía, y el mundo salvaje en el que viven no está desprovisto de corazón. Los mejores enemigos Rosy la gata no tuvo muy buena suerte hasta que conoció a Lilo el husky. La gatita rescatada bien pequeña encontró un hogar feliz con varios huskies, gatos y hasta conejos, pero casi no sobrevivió a su primera noche, hasta que se acurrucó con Lilo, una husky que, por algún milagro, comenzó a amamantarla. Desde entonces, Rosy ha mejorado mucho y sus ojos se abrieron perfectamente. Todos sus nuevos amigos estaban ayudando a la gata a recuperar su fuerza, pero el vínculo de Rosy con Lilo es muy especial. Rosy también parece estar imitando a su mamá husky, adoptando un comportamiento un poco canino, paseando por el parque con una correa y simplemente tumbándose con su familia de perros. Una suricata y su perro El Rostock Ritz Desert Lodge es un complejo de Namibia con una gran cantidad de invitados. Este lugar en África tiene varias suricatas salvajes que deambulan por la propiedad a su gusto. Pero el hotel también tiene una unidad de rehabilitación para los pequeños mamíferos grises. Si bien los humanos desempeñan un papel principal en ayudar a los suricatas salvajes a prepararse para regresar a sus respectivos hogares, la unidad de rehabilitación del Rostock también tiene otro gran ayudante. Este es Bond, un husky siberiano. La interacción de Bond con los suricatas es algo que es un ejemplo de rehabilitación entre especies. Se sabe que los perros amamantan a los gatitos, los gatos a los cachorros y los humanos también suelen utilizar animales en sus propios procesos de rehabilitación. Más que ayuda a interespecies, estos compañeros se convierten en amigos inigualables. Los amigos de granja En las montañas negras de Gales, en Inglaterra, deambulan más de 2.000 ovejas y muchos caballos. Allí, un pony forjó una amistad poco probable cuando su madre adoptó a un cordero huérfano vigilando a su nuevo miembro de la familia por la noche. A pesar de tener un potrillo propio, la madre pony permitió que el cordero se alimentara de ella y observó como los dos animales jóvenes se acurrucaban uno con el otro. Muchos veterinarios dicen que tratar de que las yeguas adopten a otros animales puede ser gran desafío, por lo que es increíble que esta yegua sea tan receptiva con este pequeño cordero, sin ni siquiera ser manejada por un humano. Un tigre doméstico La labradora Lisha nunca ha tenido una camada propia, pero la perrita de casi nueve años nació para ser mamá. Lisha ha sido sustituta de más de 30 animales huérfanos a lo largo de los años, desde un puerco espín hasta un hipopótamo pigmeo, en la Reserva de Vida Silvestre de Cango, en Sudáfrica. Luego de haber perdido dos figuras maternas, un cachorro de tigre fue adoptado por la labradora, donde recibió amor incondicional. Como Lisha, existen muchas otras perras que adoptan animales, y este es el caso de Monster, un perro salchicha, quien adoptó un cachorro de tigre, quien fue rechazado por su propia madre. Todo iba mejorando, pero Monster desafortunadamente falleció, y nuevamente el cachorro quedó solo. Después del fallecimiento de Monster, su hija Bessie se hizo cargo de la tarea de maternidad. De hecho, un representante del zoológico dijo que se enamoró del bebé y demostró ser una guardiana muy capaz. Entre perros y canguros Los perros son animales protectores. Tienen instintos de defender y salvar a quienes lo necesitan en el momento más urgente. Luego de un accidente automovilístico que se llevó la vida de un canguro madre, su bebé aún se encontraba dentro de su bolsa y corría el gran riesgo de quedar a su suerte. Y aquí es cuando entra nuestro héroe Rex, un perro de raza mixta en Australia. Este se dio cuenta de la dura situación en la que estaba el pequeño canguro, a quien bautizaron como Joey, y lo sacó vivo de la bolsa de su madre, y se lo llevó a su dueño. El canguro fue atendido por el personal del Santuario de Vida Silvestre de Giralinga, y al cumplir 18 meses de edad, fue devuelto a su hábitat natural. Un conejo y su gatito Cuando el gato Snaggles Puss conoció a Bubbles, un bebé conejo huérfano, toda la relación entre el depredador y la presa dio un vuelco. Snaggle Puss tomó a Bubbles y lo cuidó como su propio gatito biológico. El conejito se encontraba helado y ambiriento, casi a punto de dejar la vida. Afortunadamente, fue hallado y fue acogido, y se planeó hacer todo lo posible para que este pequeño conejillo se recuperara, incluso si eso significaba alimentarlo con un biberón. Pero no pensaron que el gato atrigado Snaggle Puss resucitara a ser una buena madre para el conejillo. En realidad, el gato acababa de dar a luz a su propia camada de gatitos, y cuando vio a Bubbles, no dudó ni un segundo y supo que él tenía que ser parte de su camada. Sabiduría adoptiva Kiera es un pointer alemán de pelo corto, una raza de perros especialmente utilizada para cazar, pero este depredador, en todo su sentido, cambió tan pronto como conoció a un pequeño búho, y su instinto protector surgió. En Gran Bretaña, se encuentra un centro de rehabilitación de aves rapaces, el Devon Bird of Prey Center, donde tienen un alto nivel de cuidado y respeto total por las aves. Allí las recuperan para ser devueltas a su hogar nativo. Cherub es un bebé búho de cara blanca. Tenía solo cuatro semanas cuando fue llevado al centro, y la fundadora de este, Karen Andriunas, siempre presenta cuidadosamente nuevas especies a su pointer Kiera, por razones obvias. Sin embargo, cuando Kiera conoció a Cherub, simplemente hicieron clic. Ahora, Kiera no quita el ojo del búho, e incluso se pone nerviosa cuando alguien lo aleja de ella. Kiera lo adoptó, y ahora no deja que el pajarito se pierda de vista. Es increíble como los animales pueden adoptar a otros sin necesidad de ser de la misma especie. Hemos descubierto increíbles animales con sorprendentes comportamientos que nos demuestran que la naturaleza y los animales entre sí sienten empatía hacia otras especies, incluso aunque vaya contra su propia naturaleza. Es como si supieran por instinto que juntos pueden sobrevivir. Gracias por ver este video. Gracias por suscribirte. Y recuerda comentar abajo qué historias de animales adoptivos conoces, cuál es tu favorita. Y hasta la próxima. Recuerda hacer clic en el ícono de la campana luego de que te suscribas para poder recibir notificaciones instantáneas en todos nuestros videos nuevos.